Luisa Molina de la Sociedad Civil denunció que se está utilizando a los niños para aportar propagandas afines al gobierno en las celebraciones patrias, por lo que considera que esta manipulación es una violación más a los derechos humanos. Bueno, nosotros siempre hemos denunciado que el régimen utiliza la simbología patria para hacer partidarización y para manipular políticamente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Es decir, ese es un crimen el que se está cometiendo, es una violación a los derechos humanos, una violación. ¿Por qué violación a los derechos humanos y a la autodeterminación, a la autonomía, a la independencia? Porque este símbolo patrio que ahora nosotros lo usamos como un símbolo de resistencia, por eso lo usamos con el escudo al revés, precisamente porque es algo que dice que la patria no está normal, que las cosas no están bien en Nicaragua, que aquí estamos patas para arriba. Es decir, en donde la situación por la que estamos pasando es de ingobernabilidad, de persecución, de terrorismo de Estado. Es decir, tenemos un Estado policial, un Estado terrorista, un Estado que persigue a su población. Entonces, precisamente por eso decimos nosotros que los y las nicaragüenses que conocen bien este símbolo, que es azul, blanco, azul con el escudo y en el centro el gorro frigio del escudo, debe ser utilizado de esta manera hasta que salgamos de esta situación. ¿Cuándo vamos a salir? Bueno, estamos trabajando, nos estamos organizando, estamos elaborando propuestas para salir de este régimen de la manera en que entramos, cívica y pacífica. Por eso decimos que estamos en resistencia y que el gobierno y que el régimen va a continuar manipulando porque solo le queda eso, manipular a la población, manipular a la ciudadanía y tratar de subordinar un pensamiento que ellos tienen de régimen opresor a la ciudadanía, al pueblo de Nicaragua. Nosotros nos tenemos que empoderar de nuestra constitución y de nuestra simbología. Estos son los símbolos que no debemos de permitir la manipulación. Por eso los padres de familia, las madres de familia y los mismos niños y niñas deben de resistirse a no utilizar esa bandera que están manipuladas con arcoíris o que están manipuladas con rojo y negro. Esa no es la bandera de Nicaragua. La que lleva rojo y negro no es la bandera. Esa es una bandera partidaria que la usen los del partido, pero no debemos permitir ni debemos de permitir que nos utilicen nosotros usando esa bandera que no es la de Nicaragua. Por eso hacemos el llamado a la dignidad nacional, que lo hemos hecho siempre. El llamado a la dignidad nacional, ¿qué quiere decir? Es decir, que por el hecho de yo ser trabajadora del Estado, quien me está pagando a mí no es una persona, no es el gobierno, paga todos los impuestos nuestros, todo lo que entra al Tesoro Nacional. O sea, no es salario que sale de la bolsa de una persona, sale de la bolsa del pueblo. Y eso es lo que le da la dignidad a un trabajador del Estado. No es porque me contrató fulano o me engano, no. No, quien lo contrata es el pueblo de Nicaragua. Aquí la soberanía radica en el pueblo y ese es el que paga, ese es el dueño del país.